La familia Flores volvió a convertirse en el centro de la escena, pero esta vez por una razón que no tiene nada que ver con Rocío Carrasco. Olga Moreno y Antonio David Flores anunciaron su separación en el día de ayer. La relación se desgastó después de más de 20 años de amor. Rocío Flores estuvo apoyando a todos en este difícil momento, pero hace unas horas tomó una drástica decisión. Recordemos que todo el clan pasó por un año muy complicado, repleto de disgustos. Antonio David fue desvinculado de «Sálvame», donde trabajaba como colaborador tras el estreno del documental de Rocío Carrasco. Como la pareja no logró superar la crisis, decidieron tomar caminos separados. Rocío Flores, que creció mucho en este último año, tomó una decisión que afecta a su carrera profesional. Trabaja como colaboradora en «El programa de Ana Rosa», desde que Olga Moreno ingresó en «Supervivientes». Suele estar en el programa una o dos veces por semana, pero por el mal momento que está pasando su familia decidió ausentarse. Según el medio La Razón, Rocío Flores no se presentará en el programa hasta el próximo 29 de octubre para evitar la exposición mediática. Además, no quiere dar detalles de la separación ya que no es su tema. Quiere respetar tanto a su padre como a Olga Moreno, a quien le tiene mucho cariño. Rocío Flores quiso tomarse un tiempo para pensar y estar con sus seres queridos. Recordemos que tiene una hermana pequeña, Lola, que necesita mucho apoyo y contención. La familia debe estar más unida que nunca para salir adelante y empezar una nueva etapa. Aún no se sabe qué sucederá con el domicilio de Los Flores. La hija de Antonio David vive con su novio desde hace un tiempo, pero está continuamente pendiente de su padre, Olga Moreno y de sus hermanos. La hija de Antonio David vive con su padre, Olga Moreno y de sus hermanos. Gracias.